Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra y el sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más de tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra y el sol Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra y el sol Como la tierra y el sol Te quiero Te quiero Te quiero